Veremos si el día de hoy, personal de protección civil de este país y elementos de la Secretaría de Marina pueden realizar el sobrevuelo en el cráter del volcán Popocatépetl, porque veíamos que la fumarola se estaba yendo hacia el lado del Estado de México y ellos pretendían ascender en helicóptero al cráter del volcán desde el lado de Amecameca, es decir, desde el lado del Estado de México. La única forma de poder sobrevolar es que la actividad disminuya o que no tenga una carga de ceniza excesiva, porque ella, la ceniza, puede dañar la turbina de una aeronave y entonces ello podría terminar de manera fatal.